Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestra propuesta informativa. Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a la radio. Es importante desde el punto de vista periodístico abordar todos los temas. Y nosotros abordamos absolutamente todos los temas. El primero tiene que ver con este fuerte comentario en torno a un embargo que habría sufrido la municipalidad. Bueno, incluso ronda una persona de origen suizo. Y mi primera pregunta es, ¿qué hace un suizo metido en este tipo de cosas de la economía del municipio? Suele ser que muchas veces hay cheques que se tercerizan y el tercero nunca se sabe qué es lo que pasa. Pero, bueno, esta cuestión genera preocupación. En esta reunión vamos a hablar con las autoridades municipales para ver cuál es esta cuestión del tema de los cheques, del tema de la denuncia, del tema de la notificación. Porque, bueno, hay una suerte de desconocimiento en este aspecto porque la información no es muy fluida desde el ámbito municipal. El otro tema tiene que ver con estos festejos del 65 aniversario de la cooperativa de Quilino. Una reunión que convocó a muchísimos presidentes de varias cooperativas. El eje fundamental es el tema de la situación que están viviendo a raíz de este convenio firmado por EPEC con la Nación, por el tema de los retoques de las tarifas eléctricas. EPEC ya había retocado. Y quienes pagan las consecuencias de esta situación son los cooperativos. Se habló de la colaboración. Se habló del tema de la inversión. Inversión que realizan distintas instituciones para poder crear nuevos servicios. También, bueno, en estos festejos, el objetivo de crear una especie de comunidad regional dentro del cooperativismo. Está latente estos temas, ¿no? Felicitaciones de parte de todos los integrantes de los consejos de administración para la gente de la cooperativa de Quilino. Se ve que esta cooperativa va por buen rumbo. Otro de los temas también que aconteció este fin de semana y que sin duda tiene su respectivo correlato es qué es lo que va a pasar con el futuro consejo de administración. En el mes de septiembre, la primera quincena de septiembre, se va a producir lo que mucha gente esperaba que es esta asamblea ordinaria, la primera de delegados de la cooperativa. Seguramente va a haber un orden del día que necesariamente se tiene que respetar y el carácter fundamental de este orden del día reviste sin duda en la aprobación de los memorias y balances. Son cinco las que se tendrá que aprobar, desaprobar, observar, pero hay recomendaciones de gente vinculada al quehacer económico y administrativo de las cooperativas que aconsejan aprobar más allá de los reparos que se puedan observar. Porque una cooperativa como la nuestra, en las condiciones en que se encuentra, muy poco probable que pueda subsistir sin créditos y sin préstamos para poder generar reinversión. Hay preocupación y fue bastante claro el delegado electo, el señor Ortega, Raúl Ortega, en cuanto hay que prácticamente empezar de nuevo. Mucho tiempo, ¿cuántos años? 17 años que gobernó el radicalismo, el radicalismo, el cuasi-radicalismo. Realmente una situación muy preocupante en torno de la cooperativa. Continúa con su medida de fuerza el personal de limpieza del hospital y esto genera un grave problema en el hospital porque un hospital lo primero que tiene que tener es justamente aseo. Problemas con la empresa, bueno en julio parece que se termina el contrato firmado con esta empresa y hay inconvenientes que tiene que necesariamente resolver la dirección.